Bien, entonces ahora que ya estamos de acuerdo en este proceso, vamos a compartir el material que nos va a pautear el trabajo durante esta jornada. Bien, ahora, como pueden observar en pantalla, tenemos nosotros... Miguel, todavía no se ve, ahora sí. Ok, ok, si se disculpen ustedes, la conectividad es un poco complicada. Bien, entonces ya observamos en pantalla, somos el grupo focal número 3, y hoy en esta reunión estamos iniciando en una etapa de recojo de información. En un marco de diagnóstico para el proyecto educativo regional de ICA. Nos vamos a ir familiarizando en el proceso de qué trata este proyecto educativo regional para que ustedes puedan tener algún panorama al respecto. Así que vamos ahora, a continuación, vamos a compartir sonido para poder compartir un video. Espero su atención, por favor, su concentración, porque este va a ser el marco que nos va a ayudar a entender de qué trata el trabajo que vamos a hacer. A ver, atención y todos concentrados. Nuestra región ICA se encuentra orientando sus esfuerzos hacia la actualización del proyecto educativo regional al 2036. La visión planteada al 2021 establecía que la región ICA es una sociedad educadora comprometida con el desarrollo humano, justa, equitativa, inclusiva, emprendedora, democrática, participativa, sustentada en el cambio educativo, con identidad pluricultural e insertada, en el cambio educativo, en el cambio educativo, en el camino recorrido, desde su primera formulación en el año 2018, nos permite evaluar lo avanzado, tomando en cuenta los 104 indicadores específicos organizados en relación a cuatro resultados de cobertura, calidad, equidad y pertinencia, y al mismo tiempo a los siete ejes temáticos de estudiantes, condiciones de los estudiantes, docentes, currículo, comunidad educativa, gestión, recursos e infraestructura. Pero además, en este diagnóstico se va a tomar en cuenta la percepción de la ciudadanía mediante grupos focales con participación de los diversos actores de la sociedad. Impulsemos con perseverancia y convicción este proceso de formulación del proyecto educativo regional al 2036. Muy bien, entonces estamos observando o hemos escuchado y observado también las imágenes de este video, en el cual nos da un panorama de qué trata el proyecto educativo regional concertado de ICA. Entonces, está bien, hay claridad, es necesario volver a presentar, por favor en el chat. Sí, está bien, hemos logrado captar las ideas claves del video. ¿Correcto? En el chat, ¿qué nos dicen? Sí, está de acuerdo. Renzo Sebastián, también está de acuerdo. Diana Maceres, de acuerdo. Bien, entonces, continuamos con la presentación. Tomar en cuenta esta información, el proyecto educativo regional concertado de ICA es un instrumento de política educativa regional. Los que son docentes, directivos, quienes están en este grupo focal, como estudiantes, también como representantes del Centro de Emergencia Mujer, tienen claridad que nosotros tenemos el proyecto educativo nacional al 2036. publicado, es oficial, y el cual rige como política educativa nacional. Nosotros, como hemos escuchado en el video, tenemos un PERSI que se elaboró entre el año 2007 y 2008, y pasó por una actualización en el 2018. Este estuvo a cargo de diversos actores de la comunidad educativa, como hoy estamos congregados, estudiantes, docentes, directivos, empresarios, y sociedad civil en general. ¿Para qué tenemos un proyecto educativo nacional? ¿Y por qué pretendemos actualizar nuestro proyecto educativo regional? Para atender las necesidades y demandas de la población en ICA desde el contexto educativo. Para nuestro estudiante, que son parte de este grupo, todo lo que vivencia en sus escuelas, cuando les llega un material, cuando de repente son evaluados por la región, cuando de alguna forma reciben visitas de algunas autoridades regionales, esto, ¿a qué atiende? Atiende a las necesidades de nuestra educación en cada provincia, pero debe partir de políticas establecidas en la región. Entonces, ya a partir del 2019 tenemos un PERSI actualizado. Entonces, hay que reflexionar aquí, ¿qué tanto este documento es conocido por nosotros? Si sabemos cómo se ha implementado. Más adelante vamos a ver las preguntas que nos van a ayudar a dar estas respuestas. Con decreto supremo número 09-2020, En conclusión, corresponde también que el proyecto educativo regional concertado de ICA sea actualizado. Pero no puede ser actualizado, si bien es cierto parte desde nuestra opinión, nuestra participación, no puede ser actualizado solo basado en el criterio que nosotros tengamos, en las opiniones o las respuestas que podamos dar, en lo que deseamos en educación para ICA, en lo que pensamos en la educación en la región, sino que todas esas propuestas, sugerencias, ideas, tienen que ser alineadas a estos ejes, a estas políticas nacionales, a estos propósitos que tiene el proyecto educativo nacional para la educación. Entonces, por eso es que estamos primero dando este marco de apertura, para que se familiaricen y puedan ustedes dar respuestas de manera pertinente a lo que es este diagnóstico que estamos iniciando. Muy bien, seguimos, seguimos, vamos a retomar. Ya vamos a retomar, correcto, disculpen ustedes, el tema de la conectividad. Bien, continuamos entonces, continuamos. Este proyecto educativo nacional al 2036 es denominado, es denominado el reto de la ciudadanía plena. En este sentido, orienta el desarrollo de nuestra educación a nivel nacional, regional y local, por parte de todas las entidades del sector público y del sector privado y la ciudadanía. Entonces, ¿qué nos corresponde? Tomar como fuente, como base principal, esta visión nacional para la educación, tomar en cuenta aquellos propósitos que se tienen a nivel nacional y ver qué contextualizar a nuestra realidad regional. ¿Cuáles son los objetivos de este proceso de actualización? Para hoy, nos trazamos como objetivo conocer las diferentes percepciones que tienen ustedes como actores educativos de instituciones y organizaciones de la sociedad civil de nuestra región. En este caso, estamos recogiendo todos en simultáneo, pero de chincha. Sobre el alcance e impacto de la implementación del proyecto educativo regional con el tratado de ICA. De ese Percy del 2008, que se manejó hasta, o tuvo vigencia hasta el año pasado. 2008, 2018 inició su actualización, 2019 se publicó. Entonces, tenemos que tener una percepción de ustedes para poder extraer lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que debemos mejorar y qué es lo que debemos cambiar para esta actualización y podamos tener un instrumento funcional a nivel de política educativa en la región? Primero, vamos a analizar el nivel de articulación que hay entre la parte de la región y nuestra localidad. O sea, de este Percy regional debería haber un proyecto educativo local, el cual hasta ahora no se tiene. Entonces, este año que estamos iniciando con ustedes es una oportunidad que tenemos de actualizar el Percy regional e impulsar luego el tener un proyecto educativo local y que todos ellos se articulen a los instrumentos de gestión, al PI, al PAD, al reglamento interno, al proyecto curricular institucional. Entonces, nuestros estudiantes que están presentes conocen sobre el reglamento interno, porque se comparten las normas de convivencia a nivel de la institución educativa. Entonces, bueno, ese es el segundo objetivo. El tercer objetivo es identificar las debilidades del proceso de implementación que ha tenido el Percy y sugerir recomendaciones para este proceso de formulación y actualización del Percy al 2036. Entonces, ustedes nos van a alcanzar hoy algunas debilidades en base a las preguntas que les vamos a plantear, como también sugerencias que debemos acoger. Les cuento que el trabajo que estamos realizando, aquí lo que va a preponderar para esta técnica de focus group virtual es la grabación. Toda la respuesta que ustedes den, todo lo que expresemos en esta reunión va a ser analizado por un equipo regional, un equipo técnico regional, para poder ir organizando, sistematizando la información y poder tener este diagnóstico que es la primera fase o la primera etapa en el proceso de actualización. Muy bien, entonces, continuamos. Respecto a lo que vamos a vivenciar hoy, vamos a hablar del grupo focal, focus group, conocido también. Los grupos focales o focus group, como técnica de investigación, es mayormente para recoger información, datos, a través de la interacción con un grupo determinado de personas. En este caso, con ustedes, un grupo seleccionado para poder dar aportes en este proceso. Y están, pues, los presentes ya pueden identificarse con la categoría de participación que hay en esta primera parte. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para este grupo o focus group? Estamos en un espacio virtual, mediante una videollamada en tiempo real, a través de la plataforma Zoom, la cual ya han autorizado que sea grabado. Entonces, necesitamos informarles, tener un consenso entre todos los que estamos participando para proceder. Este material, esta grabación, no va a ser reproducida ni divulgada en ningún espacio público, ni en ninguna red pública. Esto es solamente para ser analizado por el equipo técnico regional. Necesitamos de sus opiniones. Todas aquellas que ustedes brinden son consideradas como válidas. Aquí no estamos evaluando el nivel de respuesta de ustedes, si son correctas, incorrectas. Esa no es la razón de la técnica. Les pedimos, ambos facilitadores, que se sientan en confianza, que se sientan con la libertad de responder a partir de ese conocimiento personal que se tenga sobre el PERS. Igual, ambos facilitadores vamos a tratar de hacer comprender la pregunta, ampliar el análisis de la pregunta para que ustedes puedan focalizar mejor sus respuestas. La idea es que también seamos ordenados en nuestras intervenciones. Por lo tanto, vamos a ir indicando, dando la palabra de acuerdo a la denominación que se tiene en esta reunión. Por ello, se les pidió que se renombre para poder identificar. Si vemos que es una pregunta que tiene un contexto más de línea educativa, daremos el uso de la palabra a los directores, luego a los profesores, para que tengan en marco un panorama y los otros actores puedan complementar y responder, si así lo consideran. Les pedimos, encarecidamente, por favor, controlar sus audios para evitar interrupciones. Solo abren el micrófono cuando se les domine para poder dar respuesta a las preguntas que vamos a ir planteando. Entonces, con estas indicaciones vamos a entrar a las preguntas. Vamos a presentar pregunta a pregunta. Mi persona puede complementar el profesor Obdulio. Bueno, vamos a presentar alguna precisión respecto a que se entienda la interrogante. Luego vamos a tener un espacio de tiempo para escuchar las respuestas. No estamos en un espacio de debate, no estamos en un espacio de discusión. Es un espacio de preguntar. Ustedes responden. Podemos repreguntar para poder complementar la información o tener claridad en las ideas que ustedes quieren expresar. Pero allí, no se preocupen que nosotros no vamos a generar polémica ni debate, porque estamos, como dice, diagnósticos. Solo estamos recogiendo información. Todas las respuestas son consideradas válidas como ideológicas. Muy bien, empecemos entonces. Vamos con la pregunta número uno. Atentos, por favor, todos. La pregunta uno dice, ¿Tiene conocimiento del proyecto educativo regional concertado de ICA? ¿Qué nos puede comentar? ¿Ha participado usted en alguna, en el proceso de formulación? ¿Ha participado usted en alguna actividad desde el proyecto educativo regional? ¿Ha participado usted en alguna, alguna reunión vinculante al proyecto educativo regional, no? Y ahí, en los comentarios, adelante del duplo, dime. Wilber, haz clic ahí en el enlace porque no se ve las preguntas. ¿Perdón? Haz clic en el enlace porque no se están visualizando las preguntas. Ya, yo ya estoy en presentación de la pregunta. ¿No se observa la pregunta? En mi pantalla no, no sé si lo, no, no se está observando. No, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve. El enlace nada más. Se ve el enlace, vamos a ver. Un momento voy a dejar de compartir para poder volver a... Ahora sí, amigos. Ahora sí. Bien, indicaba entonces, tiene conocimiento del proyecto educativo regional concertado de ICA. ¿Qué nos puede comentar? ¿Ha participado en su elaboración? ¿Ha participado en alguna de las líneas de intervención, en algunas acciones vinculantes al proyecto educativo regional? ¿Ha tomado conocimiento, ha sido parte de alguna reunión respecto a la elaboración o formulación o actualización en el 2018 del proyecto educativo regional? ¿Ha participado en la institucional de intercambio regional? ¿Ha participado en la Argentina? ¿Ha participado en una de las líneas de intervención, en algunas acciones, en algunas acciones? Maestra Victoria Adelante En todo caso la maestra la directora Anita Ramos Buenas tardes profesor Wilber, buenas tardes maestro Octavio y todos los que en esta sala en cuanto al proyecto educativo regional constatado de ICA yo tengo conocimiento que se ha elaborado participé en la primera fase de la elaboración donde se hizo la priorización de las líneas de acción en las cuales se iba a intervenir como Drey pero lo que nos ha faltado es la difusión se ha quedado el Percy allí pero no se ha difundido no se ha socializado con los demás maestros para que podamos todos tenerlo como referencia para la planificación de nuestras actividades es lo que puedo comentar profesor Esteban Muchas gracias y ya está de repente conectada maestra Victoria Pérez puede activar su micrófono y darnos su apreciación su comentario respecto a esta pregunta Wilber, no está conectada Ya pasamos entonces al grupo de maestro maestro Henry Rojas ¿podría usted darnos su comentario esta pregunta? A ver Buenas tardes yo al menos no he participado con respecto a este proyecto en forma general tengo conocimiento pero no no tengo profundidad del proyecto tampoco Muy bien maestro Henry entonces nos indica que no tiene conocimiento igualmente no ha participado en el proceso y quisiéramos ahora pedirle por favor la participación a la maestra Diana Carolina por favor si podría haber también dado su respuesta Buenas tardes con todos bien este en cuanto a la pregunta tampoco no tengo conocimiento de que había un proyecto educativo regional concertado de ICA y tampoco he participado Muy bien tenemos ahí como respuesta a tampoco la participación no se ha dado de parte de nuestra maestra y esta después este gran reto de poder ahora ser partícipe del proceso de actualización y para ello vamos a ir pues conociendo poco a poco en qué consiste ¿no? Muy bien entonces nos corresponde también escuchar ya vimos línea directivos maestros vamos a escuchar la participación a ver un maestro más Luis William Cesariego Peña maestro por favor si nos comparte también su punto de vista su opinión su respuesta buenas tardes coordinadores del grupo profesor Julio profesor Wilberg saludar también a los docentes y personas invitadas a a este proyecto ¿no? es muy importante conocer que en cuanto a los niveles de diversificación se tendría que elaborar un currículo a nivel de la región ICA ya es muy importante ello se sabe que que existe uno a nivel regional pero en realidad quien les habla no ha tenido la participación en la elaboración del anterior PERCI ¿no? para mí ahora es un es un honor estar presente en la ampliación o en la reformulación para el PERCI del 2036 muchas gracias maestro William gracias de verdad es un reto y agradecemos que ustedes lo hayan asumido porque van a ser quienes generen esta actualización estas validen seguro en su momento estas propuestas para la educación en ICA al 2036 y sobre todo el reto de procurar que se conozca simplemente como la de alguna vez los participantes invitamos a Rosal Wilber adelante 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 gracias Rosal Wilber este bueno a pesar que no 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 estoy programado para participar y por eso es que he solicitado a luz de la palabra quería decir lo siguiente yo sí estaba enterado del PERCI e incluso tengo en mi biblioteca la versión impresa del del PERCI de bueno de aquellos años ¿no? en los que incluso he tenido la oportunidad de leerlo y me pareció muy general y muy poco realista por lo menos esa es la percepción con la que me quedé después de la lectura que tuve del PERCI no participé en ningún proceso de la elaboración más cuando ya como lector tuve el acceso a digamos a la al impreso ¿no? la versión impresa que como repito tuve la oportunidad de leerlo y lo lo he tratado de ubicar en mi biblioteca pero no no lo he conseguido pero sí lo leí pero me quedé con esa percepción gracias muchas gracias muy acertada su respuesta maestro Víctor Campos quisiera invitar a que nos complemente la respuesta a esta primera pregunta a nuestra querida doctora María Esther Vilcafuma adelante adelante maestra doctora María Esther si puede usted hacer uso de la palabra y respondernos adelante escuchamos buenas tardes muy buenas tardes con todos y todas yo gustosa de hoy participar en esta en esta actualización del Percy si yo he participado ya en el 2018 justamente en poder igual hacer este diagnóstico ¿no? que nos solicitaron para luego ellos socializar y poder trabajar el Percy ¿no? este proyecto educativo regional pero hay algo que quisiera yo también un poco bueno hacer una crítica constructiva en este sentido ¿no? como decía la maestra es el tema es haber logrado realizar este proyecto educativo regional pero no haberlo socializado quizás con todos los docentes a nivel de la región para que ellos lo tengan como referente en sus planes de trabajo ¿no? por el objetivo que se persigue con este proyecto por ejemplo en el tema de lo que lo que sí también podría yo rescatar en el sentido de que se han logrado avances en el tema de la articulación ¿no? y sobre todo en las alianzas estratégicas que se logró en esa fecha ¿no? colocar en lo que es el desarrollo de la calidad de vida ¿no? sobre todo de la comunidad educativa ¿no? en eso sí se han logrado fortalecer estas alianzas estratégicas ¿no? con las instituciones del estado con algunas empresas públicas o privadas también o cooperantes que justamente fortalezcan pues esta seguridad no solamente alimentaria sino también la salud preventiva ¿no? y sobre todo integral ahora que con esta pandemia que se ha tenido pues sobre todo ha afectado mucho a la comunidad educativa ¿no? en las pérdidas de la familia el tema de la gestión de emociones y todo ello yo creo que eso se debería fortalecer aún más ¿no? estas alianzas estratégicas y priorizar más el desarrollo de la calidad de 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 nuestros niños niñas y adolescentes ¿no? el desarrollo humano yo creo que ahí se deberíamos enfocarlo un poquito más ¿no? esa es mi apreciación muchas gracias doctora María Esther Vilcapuma excelente entonces ahora pedimos la participación de nuestro estudiante Juan Diego Flores por favor si podrías darnos tu respuesta a esta pregunta apoyado en lo que quizás has podido escuchar adelante Juan Diego buenas tardes con todos con respecto a la pregunta yo primera vez que estoy participando este año no he estado en los anteriores años así que primera vez y desconozco un poco sobre cómo funciona el sistema muchas gracias muchas gracias ojalá que en el transcurso de las otras preguntas en base a las respuestas de quienes te antecedan podamos recoger algún aporte o sugerencia también de tu parte que es bienvenido ¿no? el bienvenido ya hicimos toda respuesta acá no hay respuestas incorrectas todas son válidas ¿ya? gracias por tu participación y estar acompañándonos hoy día entonces continuamos igual todos van a participar ya estamos iniciando con un grupo pero todos vamos a ir este participando con la pregunta número dos pregunta número dos ¿se observa Obdulio? ya considera que el proyecto educativo regional responde a la diversidad de la población educativa de ICA es decir si este documento este proyecto estas propuestas que están en este proyecto atiende a a a las diferentes realidades que hay en Chincha y Kapal Panazka si ustedes consideran que aquí en Chincha que es nuestro lugar donde residimos y interactuamos o nos desarrollamos ¿no? hay esa esa atención ¿no? o esa respuesta a a a las necesidades y al contexto al lugar donde vivimos que es Chincha respecto a este proyecto educativo regional entonces ahí dejo la pregunta le invitamos a la participación en este caso maestra Victoria ya estará usted puede conectarse maestra Victoria Pérez maestra Victoria ya parece que tiene dificultades muy bien vamos entonces a pedirle a nuestro amigo Víctor Campos ahora sí de manera directa antes de una participación voluntaria a nuestro querido maestro Víctor Campos si nos podría dar su respuesta ante esta pregunta sí gracias sí a eso un poco me refería con mi respuesta anterior este maestro Wilber que yo no encontraba además de de generalidades a leer el documento de la versión anterior que era muy poco realista muy poco ajustado a la realidad y el contexto de nuestra región de Inca entonces a esta pregunta esta segunda pregunta que me parece sumamente evidente creo que en esta en este nuevo Pérsico debería justamente responder a ello no solamente a la diversidad de nuestra de nuestra región sino sobre todo a digamos aspectos fundamentales que tiene nuestra región Inca y que perfectamente son diferenciales con otras regiones de nuestro país muchas gracias hay coherencia entonces con lo manifestado en la pregunta anterior invitamos a Renzo Sebastián Quintana Soto por favor Renzo como no estás renombrado no podrías indicarme si estás en condición de estudiante de docente soy estudiante muy bien Renzo gracias por tu participación bienvenido ¿qué podrías responder frente a esta pregunta dos? siendo sincero no conozco muy bien el proyecto educativo regional pero debido a la información que han brindado durante esta reunión de Zoom puedo decir que sí responde la diversidad de la población educativa de DICA ya que como nos mencionaba trata de mejorar la educación mejorar mejorarla para que para que aquellos estudiantes tengan pues la posibilidad de seguir aprendiendo y de poder formar una carrera o profesiones así que el proyecto educativo regional es eso ayudar a la población educativa de DICA muy bien muy bien y yo te repreguntaría Renzo desde tu perspectiva desde tu desde tu punto de vista que a nivel de estudiantes ¿qué crees que deberían tomar en cuenta el proyecto educativo regional para atender a los estudiantes a tus compañeros a nivel de la provincia de Chincha? Bueno yo creo que en la mayoría de instituciones educativas de escuelas también públicas no se tomen en consideración aquellos estudiantes o aquellos niños o adolescentes que necesitan de ayuda para poder seguir con sus estudios no sé si me explico pero muchos niños adolescentes que no tienen la posibilidad de pagar una escuela de pagar una mochila de pagar un uniforme de pagar unos útiles pero tienen la habilidad tienen la capacidad tienen un buen desarrollo cognitivo para poder estudiar y ser buenos profesionales pero lamentablemente no tienen los recursos suficientes para estar en una escuela como dije anteriormente y yo siento que aquellas personas que los niños necesitan de la ayuda del proyecto educativo regional para que ellos puedan de igual manera como otros niños tienen la posibilidad de estudiar y de seguir aprendiendo excelente excelente Renzo entonces miren somos diversos a nivel de la región con diferentes realidades y Renzo nos ha precisado una de ellas la situación económica de muchos estudiantes y esas de repente brechas que existen entre un estudiante de bajos recursos y un estudiante con posibilidades pues es marcada y nuestro amigo Renzo nos dice que este proyecto educativo regional debe responder a esa necesidad para darle la oportunidad a aquellos estudiantes que a pesar de sus dificultades necesidades tienen capacidades como para poder desempeñarse muy bien en la educación buena intervención Renzo felicitaciones seguimos entonces una participación más en este caso para nuestra maestra Diana Mercedes maestra Diana y de parte de usted que podía responder a esta pregunta buenas tardes este profesor Wilber en realidad este pues si soy docente también en esta oportunidad estoy participando también como integrante de este proyecto focal representando a la institución educativa San Pedro Coppolo Deli como madre familia en realidad este proyecto educativo pues regional busca que nuestros niños y niñas de toda nuestra región pues tengan un aprendizaje muy significativo y pues con el apoyo también de los docentes directivos como usted mismo lo ha mencionado grupos focales donde estén integrados toda la comunidad toda la sociedad para poder nosotros con el único objetivo pues de encaminar a nuestros niños a que se abran puertas a que cumplan sus metas sus objetivos pienso yo que de la mano de tanto de los padres también porque parece mentira los padres de familia somos uno de los primeros motores que estamos ahí guiando a nuestros niños con el apoyo también de ustedes representantes de la UGEL docentes, directores y lo que se busca para todo esto es pues el bienestar de nuestros niños para que tengan un aprendizaje y una enseñanza pues de calidad y como lo ha mencionado el anterior participante el estudiante Renzo en realidad pues es bien cierto hay muchas muchos hogares pues que a veces no tienen las posibilidades de repente incluso algunos necesitan el apoyo de los directores de los profesores porque a veces quisieran participar de repente en concursos y económicamente no pueden porque a veces tienen que viajar a otra a otra región o dentro de la región mismo entonces son muchos factores y pienso yo que este programa pues lo que va va a buscar es el bienestar de los niños y que pues tengan las mismas oportunidades tanto niñas como niños y que se le puede apoyar pues a esos valores no a eso rescatar esos valores esos talentos que tiene cada niño y cada niña y pues yo por primera vez estoy participando si he escuchado el programa Percy que se da en la región ICA y que buena iniciativa en realidad este profesor Wilber que luego de Percy para el 2036 también pues se focalice en lo que es la provincia de Chincha netamente porque es bueno que se descentralice para que cada realidad cada UGEL plantee también ante el Percy regional es una buena iniciativa y pues estoy apta para poder participar y pues en el camino seguiré aprendiendo de algunas expectativas y proyectos así como el de aquí y pues eso es lo que puedo compartir este profesor Wilber muy bien estimada maestra Diana Mercedes y también dando sus aportes también en calidad de madre de familia entonces interesante las respuestas que han brindado también todos los que han participado en este bloque de la pregunta 2 continuamos con la pregunta 3 vamos a a ver la pregunta 3 nos plantea nos dice lo siguiente ¿tiene conocimiento sobre cómo el proyecto educativo regional contribuye con la calidad de los aprendizajes en las escuelas? entonces le preguntamos a ustedes y a quienes les vamos a direccionar la pregunta si ustedes conocen que este proyecto educativo aporta contribuye ¿no? da soporte se interesa por garantizar la calidad de los aprendizajes en las escuelas entonces vamos a escuchar las respuestas en primer lugar de a ver maestra maestra Victoria Pérez maestra Victoria Pérez está por favor está acá conectada pero quisiera si puede activar su micrófono y participar o por lo menos en el chat indicarnos si tiene alguna dificultad pasamos a pedirle por favor al maestro Henry Rojas Salazar si podría darnos su respuesta a esta pregunta con respecto a esta pregunta creo que es obvio de que este proyecto educativo está enfocado pues no a la mejora de los aprendizajes debe de contener en estos momentos nos están reuniendo nosotros supongo que debe de contener algunos proyectos o lineamientos para esta mejora de los aprendizajes si ha estado compuesto como lo estoy observando en este momento que está compuesto por docentes de aulas directores padres familia estudiantes y personas que velan por la educación entonces este creo que debe estar enfocado no no tengo como le dije no tengo un pleno conocimiento de todo el proyecto educativo regional pero confío en que ha estado enfocado a ello pues no a mejorar los aprendizajes muy bien maestro Henry invitamos a nuestra doctora María Esther por favor si podría compartirnos su respuesta y luego el profesor Luis Cesarego y luego el profesor Luis Cesarego adelante maestra doctora María Esther respecto a la pregunta tres un momentito si adelante yo creo que el proyecto educativo regional ¿no? cual fue elaborado en el 2018 pues si ha contribuido a la calidad de los aprendizajes en las instituciones educativas ¿no? como le digo es justo para ello pues fue elaborado este documento y en base gracias a ello también se han realizado tanto el monitoreo y las metas que se han programado año a año ¿no? tal es así que justamente han recibido incluso premiaciones por ello ¿no? porque ha habido un esfuerzo a nivel regional a nivel local y a nivel de cada una de las instituciones educativas en poder mejorar la calidad de la educación lógico con ciertos limitantes porque no se cuenta con el suficiente presupuesto que lo que quisiéramos que eso pueda mejorar ¿no? el poder conseguir mayor presupuesto en educación ¿no? para ello también tenemos que nosotros ver o que se pueda visibilizar ¿no? la la problemática que se tiene como región y qué es lo que quisiéramos para ello si bien damos la problemática pero también darnos la solución a ese problema ¿no? yo creo que ello es muy importante muchas gracias doctora María Ester levantó la mano maestro Césariego por favor si podría compartirnos su respuesta sí bien es muy cierto lo que están mencionando los docentes y la doctora el proyecto educativo regional debe de mejorar mejorar la calidad educativa de los estudiantes pero también es cierto que debemos tener conocimiento que eh parece que ha tenido dificultades con la conectividad ¿sí? ahora ¿me escuchan? ahora sí ahora sí continúe maestro yo decía que actualmente que la elaboración del PERCI parte sobre todo desde el CENEP no lo he cortado no lo he cortado desde el CENEP parte desde el CENEP entonces al partir el PERCI debe contener las competencias las capacidades y los desempeños que debe de que debe tener este este proyecto ahora desde la región debemos fortalecerlo con con documentación propia de nuestra de nuestra de nuestra región con contenidos propios de de nuestra región ICA entonces ¿para qué? para que nuestros estudiantes se eh se enriquezcan y tengan conocimiento de todas aquellas eh virtudes que tiene nuestra región ICA ¿ya? entonces no es un documento el PERCI no es un documento que se va a elaborar desde cero no sino que tiene sus inicios en el CENEP y que debe de ir fortaleciéndose y mejorando con la realidad de nuestra región muy bien gracias gracias maestro Cesar Ego eh levantó la mano también eh creo Nulio levantó la mano Renzo Sebastián Renzo si deseas hacer uso de la palabra adelante Renzo para escuchar tu respuesta a esta pregunta claro por supuesto como dije anteriormente no no conozco mucho sobre aquel proyecto educativo regional pero creo que una buena manera de contribuir sobre la calidad de los aprendizajes en las escuelas sería mejorar la didáctica la metodología de para poder aplicar técnicas y estrategias que permitan un aprendizaje significativo en nosotros como estudiantes y cómo podemos hacer esto pues dando capacitaciones a nuestros docentes de todas las áreas y eso sería todo muy bien gracias Renzo ¿no? interesante estas propuestas un poquito para situarnos a ver por eso cité al proyecto educativo nacional al dos mil treinta y seis el proyecto educativo nacional del dos mil treinta y seis contiene políticas de estado en materia educativa a nivel de todo el país luego cuando baja las regiones está el proyecto educativo regional que contiene las políticas del contexto de la región y que en este caso tomando en cuenta algunas políticas nacionales para poder llevar a la práctica luego del proyecto educativo regional tiene que haber un proyecto educativo local en las provincias de la región este proyecto educativo local no se ha construido hasta ahora al menos Percy hay dos versiones ¿no? la de dos mil ocho y la actualizada a partir del dos mil dieciocho dos mil diecinueve pero en el proyecto educativo local cero ¿no? y el otro documento que hace alusión a estas políticas es el PI el proyecto educativo institucional en una escuela hay un PI ¿ya? esto de alguna forma nos habla del contexto así como estamos diagnosticando pero cuando hablamos del CNB del currículo nacional ya esto es más pedagógico el currículo nacional de educación básica es a nivel nacional a nivel regional lo que hay es un proyecto curricular regional estamos hablando ahora del proyecto educativo regional que es políticas educativas a nivel de la región cuando tengamos un proyecto curricular regional un PCR eso es como dijo el profesor César Ego que tiene su fuente en el currículo nacional porque se diversifica el currículo nacional y se plasma en este proyecto curricular regional aquí en el PERSI no se incorporan nuevas competencias o no se ven estos temas de repente de los desempeños de las capacidades de las competencias no se ve aquí en el proyecto educativo regional estos son políticas en cambio en un proyecto curricular regional sí y luego baja a la institución educativa en un PCI los directores pueden darse de eso un proyecto curricular institucional como no hay proyecto curricular regional entonces trabajamos directo del currículo nacional del CNB al proyecto curricular institucional entonces hay dos líneas no la crucemos no la entrelacemos que hay cierta cierta vinculación sí pero no es lo mismo un documento oficial es el proyecto educativo regional que contiene políticas educativas y otro debería ser el proyecto curricular regional donde allí sí se contextualiza contenidos conocimientos propios de la región y hasta se podrían incorporar otras competencias además de las que ya están propuestas en el currículo nacional de educación básica entonces es un poquito para clarificar y no ir de repente entrelazando ambas documentaciones que tienen vinculación pero que no tienen exactamente la misma el mismo contenido ¿no? Bien gracias para los que participaron en esta pregunta tres seguimos vamos a ahora a la pregunta cuatro entonces ¿qué nos preguntan acá? desde la propuesta del proyecto educativo regional se han realizado contextualizaciones curriculares en los procesos de aprendizaje justo a lo que decíamos ¿no? miren dice desde la propuesta del proyecto educativo regional se han realizado contextualizaciones curriculares en los procesos de aprendizaje entonces el proyecto educativo regional tiene lineamientos tiene ejes que habla de la calidad de los aprendizajes, lo que ha dicho Renzo justamente está como uno de las políticas educativas o ejes a nivel de, uno de los siete ejes a nivel de la del proyecto educativo regional o PERSI y justo está viendo el tema de capacitación docente es parte de que de repente su implementación no ha sido, o su comunicación socialización, como ya ustedes lo han dicho al inicio, o su implementación no ha sido tan sistemática ahí estarán nuestras propias apreciaciones de cada uno de los que tenemos ciertos conocimientos de estos procesos pero el PERSI sí es un insumo que nos ayudaría también a mirar así como vamos a nosotros a tomar en cuenta nuestra sesión de aprendizaje lo que son docentes, nuestra planificación curricular anual si bien es cierto tenemos el currículo nacional pero también no podemos perder de vista el proyecto educativo nacional porque ahí hay algunas propuestas para poder implementar en las escuelas en las UGEL en las direcciones regionales hay propuestas hay políticas que debemos tomar en cuenta entonces es igual este PERSI tiene un diagnóstico y ese diagnóstico regional puede ser un insumo para contextualizar curricularmente curricularmente cuando planifique en las escuelas los procesos de aprendizaje entonces en esta línea desde la propuesta del proyecto educativo regional se habrán realizado contextualizaciones curriculares en los procesos de aprendizaje aquí vamos a preguntar para irnos dando una amplitud y poder participar los demás vamos a ir preguntando a ver a la directora Anita Ramos de la 22237 que nos podría compartir directora adelante maestra Anita Ramos en cuanto a la pregunta si a través del proyecto educativo regional se han realizado contextualizaciones curriculares en los procesos de aprendizaje yo podría decir que muy mínimas porque si bien es cierto hemos tenido durante este tiempo de virtualidad un equipo que nos ha ayudado a trabajar las experiencias de aprendizaje teniendo en cuenta la realidad de las diferentes provincias de la región no ha sido suficiente era necesario de pronto como en esta oportunidad recoger un diagnóstico que nos permita abordar de manera más significativa estas contextualizaciones y poder nosotros contribuir de una manera más efectiva en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje bien gracias maestra Anita por sus respuestas están siendo grabadas y seguramente serán materia de análisis por el equipo técnico regional invitamos a a la maestra Diana Carolina Almeida Gutiérrez a que también nos comparta su respuesta ante la pregunta ya bien ante la pregunta desde la propuesta del proyecto educativo regional se han realizado contextualizaciones curriculares en los procesos de aprendizaje bien este generalmente cuando hemos trabajado este proceso de aprendizaje al elaborar las experiencias de aprendizaje claro que hemos contado con el apoyo de los especialistas de la UGEL pero generalmente hemos partido desde la misma este el currículo nacional de educación básica está como que el proyecto el persi regional no ha llegado a no hemos llegado a conocerlo no no se ha difundido y por lo general en nuestro caso este hemos somado en lo que es el del este del currículo nacional de educación básica y desde allí es que nosotros hemos realizado contextualizaciones partiendo por supuesto del diagnóstico de este del diagnóstico que es la realidad de los estudiantes y a partir de ello nosotros hemos este iniciado para este para realizar estos procesos de enseñanza aprendizaje y por supuesto mejorar el aprendizaje de los estudiantes gracias muchas gracias creo que ha sido muy precisa y congruente con también las otras participaciones ¿no? uno que se desconoce no se ha socializado y otro de que si se desconoce o no se ha llegado no tenemos un material información no se derivó no lo conocemos ¿cómo lo íbamos a tomar como insumo para contextualizarlo? entonces bajo esa idea vamos recogiendo hasta el momento y qué bueno que lo expresen tal cual aquí estamos como indicábamos al inicio recogiendo información mientras más realistas somos en nuestras respuestas vamos a tener un mejor un mejor diagnóstico quienes sistematicen van a tomar en cuenta estas apreciaciones estos comentarios o quizás hasta observaciones o sugerencias para tomarla en cuenta en esta actualización y que se tome en consideración lo que ustedes manifiestan para tener un proyecto educativo regional pertinente coherente funcional como se nos induce esta pregunta ¿no? bueno entonces creo que aquí está claro ¿no? vamos a ir siempre centrándonos en la misma idea vamos a pasar a la siguiente pregunta 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 cinco ¿considera que ha sido adecuada la implementación del proyecto educativo regional en las escuelas? ya aquí va a haber mucha opinión creo yo ¿no? a ver ¿consideran que ha sido adecuada la implementación del proyecto educativo regional en las escuelas? vamos a dejar en el uso de la palabra a este nuestro vamos a empezar con nuestro maestro Víctor Campos Ñique adelante adelante maestro maestro Víctor quisiéramos su comentario su respuesta de esta pregunta maestro Víctor Campos maestro eh sí a ver creo que que no que no ha sido adecuado eh y en ese sentido se se puede aprovechar por la oportunidad para hacer este precisiones ¿no? respecto al 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 proyecto educativo regional eh creo yo y creo que en algún momento se se habló acerca de de que el 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 percib tenga más difusión creo que se dijo desde el inicio ¿no? porque lo lo interesante sería por ejemplo que se 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 pueda socializar ¿no? eh no solamente en la en la en las reuniones colegiadas sino también en reuniones específicamente con los estudiantes ¿no? yo creo que de esta manera a manera de cascada puede eh irse adecuando el proyecto educativo regional a las no solamente a las necesidades de aprendizaje sino también a las necesidades institucionales que que tienen todos los colegios en la región muchas gracias maestro Víctor creo que ha dado una excelente propuesta porque eh si así está pasando con el proyecto educativo regional ya han visto que tenemos eh desde dos mil veinte un proyecto educativo nacional y si bien es cierto se nos indica que se socialice que los directores lo compartan en las escuelas que lo presenten que lo difundan no tomamos todavía un énfasis o un liderazgo en esta en esta en esta socialización en esta discusión y ahí ya tenemos miren eh aprovechando este proceso de actualización del Percy tenemos un reto con el proyecto educativo nacional y cuando este proceso de actualización concluya ya tenemos ese otro reto para no volver a caer en los mismos vacíos ¿no? En la misma debilidad de que sea este un documento que quede encarpetado que quede en las bibliotecas que quede en las direcciones que quede en algún lugar en algún espacio pero que no no tenga funcionalidad eso es lo que vamos a tratar de creo yo los técnicos que van a analizar sus respuestas van a tomar en cuenta ello y va a ser una de las acciones que van a implementar desde luego si no va a ser más de lo mismo ¿no? Sí. Maestro Wilber, si me permite solamente una una cuestión adicional y que creo que podría ser interesante para cogerlo como como digamos como un hecho inspirador. Hace algún tiempo cuando el Consejo Nacional de Educación presentó una propuesta para el proyecto educativo nacional eh o sea vamos a elaborar un mamotreto que va a llegar como usted bien ha dicho va a llegar a la a la cuestión burocrática nadie lo va a leer no va a ser compartido. ¿Qué hicieron? Una cosa que a mí me pareció genial y que ha dicho ese paso lo he visto en algunas bibliotecas de los colegios de acá de Chincha pero fundamentalmente no se comparte. Vea ¿Qué hicieron? Convocaron a Jorge Slava que es un gran escritor en materia de literatura infantil y le dijeron mire señor estos son los seis grandes puntos que tiene el proyecto educativo nacional y que estamos proponiéndolo. ¿Cómo podríamos hacer para que esto llegue a entendimiento de todos no solamente los los funcionarios sino principalmente los docentes y y estudiantes? ¿Sabe qué hicieron este maestro Wilber? Que usted debe además conocer este folletín este pequeño cuadernillo en donde ¿Qué hizo Jorge? Elaboró seis 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 tipos de género eh apuntando eh como si fuera un 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 cuaderno de literatura infantil pero apuntando cada cada género literario a un punto específico del proyecto educativo nacional. Por ejemplo, hizo un cuento, hizo un ensayo, hizo una fábula, ¿Correcto? Eh y así completó los seis puntos pero que cada relato apuntaba a uno de los puntos del proyecto educativo nacional. Ese material eh y no no sé si acá habrá a a algún director o directora que me que me ratifique esto, yo lo he visto en la institución educativa en la que estoy actualmente como es el Horacio Zavallo Gámez, ahí está este 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 cuadernillo que dice proyecto educativo nacional eh con los seis géneros, repito, fábula, cuento, este eh eh hay una especie novelita, etcétera. Ese material por ejemplo eh no sé cuántos habrán por cada colegio pero sería bueno por ejemplo compartirlo porque eh eso podríamos hacer nosotros maestro Wilber con el proyecto educativo regional es decir los grandes puntos que se tengan en el proyecto educativo regional hacer que por ejemplo los estudiantes eh decirles a ver de estos eh seis puntos por ejemplo uno de ellos eh me los van a convertir en en un cuento o en una fábula o en un mito ¿No? O en un ensayo. Entonces así tendríamos muy buen material para compartirlo con los estudiantes y eh de alguna manera estaríamos traduciendo una cuestión medio abstracta ¿No es cierto? Y burocrática en algo más simple y sencillo. Muchas gracias por la sugerencia, por la información de estos materiales que ya se encuentran y que seguramente este responden pues al proyecto educativo nacional eh pero hay una versión ya actualizada del mismo y lo que nos dice el maestro Víctor es extrapolar esta forma de difusión de de que se pueda eh este que pueda llegar a los estudiantes a los actores educativos de una manera más dinámica, más didáctica, consideramos que es una excelente propuesta y y será materia de que nuestro equipo técnico regional eh busque la manera de o la estrategia en la fase ya de socialización eh eh ver eh ser considerada también ¿No? Como una forma de difundirlo a nivel de la comunidad educativa. Excelente. Muy bien, entonces creo que ahí. Sí, adelante. ¿El profesor César Ego está pidiendo la palabra? Adelante maestro César Ego, adelante. Muchas gracias. Este, como ya estamos este escuchando eh reiteradas veces este la implementación del del PERSI a a nivel de de nuestra región se ha dado este muy poco en las instituciones educativas. Entonces creo yo que queda como una tarea ¿No? Una tarea de difusión para las autoridades regionales y locales también ¿No? Este eh a que se pueda difundir el proyecto que se está realizando ahora eh si no se puede de manera impresa. Bueno, ahora los mecanismos lo tenemos ¿No? Y y son las redes sociales. De repente también lo que manifestó el el profesor este Víctor Campos de repente plasmarlo a través este como él menciona de cuentos de de historietas eh y poderlo brindar posiblemente para los estudiantes de manera virtual y de la misma manera también para los estudiantes y de una manera es también formal posiblemente. Entonces haciendo de que que este documento llegue a a todo a toda la región ¿No? Y también este esté presente en todos los colegios a través de la virtualidad. Muy bien maestro César Ego creo que debe ser tomado en cuenta también su su iniciativa su propuesta y como dijo usted tenemos los medios hay ahora cierto avance en el manejo de recursos tecnológicos que permiten dinamizar eh el trasladar información ¿No? Entonces eh sí es un reto que nos queda no solamente eh para dirigirle a los eh actores principales que están dirigiendo la actualización sino quienes finalmente son responsables de su implementación ¿No? Y y allí así como estamos participando ahora eh en su actualización al dos mil treinta y seis ya nos tocará nuestro reto cuando nos nos hagan saber nos trasladen el documento actualizado ¿No? Eh ser eh partícipes de esta difusión buscar también la forma desde los espacios que nos encontramos tratar de promover su socialización para conocimiento de la comunidad educativa. Muchas gracias por 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 esa participación. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta seis. ¿Conoce usted los resultados de la aplicación del proyecto educativo regional en relación a los aprendizajes? O sea, ¿Tiene conocimiento de los resultados de este proyecto de de su implementación, de su uso, su aplicación en la región? Eh pero mirando el tema de aprendizajes a ver podríamos inducir a la respuesta en primer lugar vamos ahora sí a pedirle la participación de nuestra directora Anita Ramos por favor si nos podría eh este responder. profesor Wilber si bien es cierto estamos haciendo un un diagnóstico y vemos que la primera dificultad que hemos tenido ha sido la poca difusión o la socialización del proyecto educativo regional por lo tanto si no hemos tenido difusión de los de el contenido del contexto no vamos a tener tampoco información sobre los resultados es más eh mi persona desconoce si es que hay al si es que en alguna eh institución educativa se ha logrado implementar ¿No? O difundir de manera pertinente. Muy bien directora ese desde el ángulo de la dirección desde el ángulo de maestros eh invitamos a Diana Mercedes maestra Diana Mercedes a compartir su respuesta. maestra Diana Mercedes si tiene dificultades a nuestra maestra Diana Carolina Almeida maestra Diana Carolina disculpa si alguien tiene dificultades para el audio y también como alternativa el chat. Bien, en el chat también podemos escuchar su opinión. Sí, por favor. Si de repente eh no pueden activar su micrófono poder escribir en el chat su su opinión, su apreciación. A ver maestra eh Diana Carolina, maestra Mercedes. A ver este con respecto a los resultados de la aplicación del proyecto educativo regional en relación a los aprendizajes realmente desconozco, ¿No? Solamente como le digo trabajamos a nivel de escuela, a nivel de aula, con los con la evaluación diagnóstica que uno realiza y en base a eso nos planteamos metas, pero a nivel de aula y solo a nivel institucional. En cuanto a nivel macro de la región, no, no conozco, no tengo conocimiento de ella. Ya. Muy bien, muy bien entonces maestra eh invitamos a a a nuestra doctora María Esther Vilcapuma desde su desde su rol, ¿Qué podría comentarnos ante esta pregunta? A ver. Eh con respecto al a los logros de aprendizajes a nivel regional, como les mencionaba en la pregunta anterior, que también mencioné sobre ello, es bueno, yo puedo dar mi opinión desde desde el trabajo que yo realizo de manera articulada con la UGEL y que siempre este estamos en coordinación y y sobre todo la el haber participado en en los logros de aprendizaje que se bueno que se tenían siempre a a nivel de cada año, ¿No? En las instituciones educativas. Entonces en diversas áreas, pues cada institución educativa pues ha presentado sus logros de aprendizaje. Yo supongo que es de acuerdo y basado al proyecto educativo regional, ¿No? Porque como si bien, como bien hemos dicho, pues nosotros hemos participado anteriormente también en la elaboración del diagnóstico, pero de ahí no nos han socializado el documento en concreto, ¿No? Pero sí he sido partícipe en en la evaluación de logros, ¿No? Que se hacen anualmente. Eh y bueno, ahí he podido ver, ¿No? Los avances que se ha tenido en en cada este en cada una de las de las materias porque se desarrollan en cada una de las instituciones por niveles, ¿No? Entonces yo creo que se ha tenido un un avance y estamos en ese proceso. Lo que sí se sugiere pues que para para los próximos años pues se pueda implementar de manera adecuada e informar también así como nos convocan hoy para para el diagnóstico igual para los avances, ¿No? Porque yo creo que ese es el objetivo de de todo proyecto o o un plan, ¿No? Que se realiza a nivel a nivel regional para ver los avances que se ha tenido y de esa manera eh y los evaluando y mejorando de repente, ¿No? En el en el proceso. Yo creo que es parte de ello y es lo que yo puedo socializar con ustedes. Muchas gracias doctora eh María Esther, sí, ¿No? Eh creo que es claro y y bienvenida a la sugerencia que seguramente ya se ha hecho anteriormente. Nosotros como entidad eh hacemos lo posible, promovemos ser partícipes del proceso, pero luego en el camino nos puede llegar el documento y y bueno, no 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 hay esa línea de socialización, esa línea de dar, rendir cuentas cada cierto tiempo, cada cierto periodo, dependiendo de la vigencia de este proyecto educativo, este en este caso que estamos proyectando al dos mil treinta y seis. Entonces imagínense estamos dos mil veintidós, quiere decir que tenemos buenos años de avances y mínimamente anualmente una rendición de cuentas al respecto, ¿No? Entonces eh bien, pero eh estamos aquí y justo todo ello será materia de eh análisis por el equipo y de lo que somos partícipes seguramente trasladar cuando hay alguna reunión presencial sobre lo que ustedes se están vertiendo. Y que dice nuestro estudiante Juan Diego Flores al respecto eh hasta la pregunta, a ver eh Juan Diego, ¿Conoces los resultados de la aplicación del proyecto educativo en relación a los aprendizajes? a ver Juan Diego, si no, eh Renzo Sebastián, en representación de estudiantes adelante, Juan Diego, Renzo, 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 Sebastián, eh disculpe, eh a través del chat, Diego se está comunicando. Oh, ok, Obdulio, a través del chat, sería importante compartir su respuesta. Si ya le dije que escribiera, yo le explico su opinión todavía. Ya, correcto, correcto. Muy bien, entonces, eh, eso es Juan Diego. Eh, y Renzo, ¿Tendrás alguna, alguna respuesta? ¿Alguna interrogante? Sí, claro. Adelante. Eh, la. Ok. Eh, sobre los resultados de la aplicación del proyecto educativo regional en relación a los aprendizajes, pues es notorio, la verdad, ya que los últimos años hemos podido en este implementar los métodos de aprendizaje para poder educar a los estudiantes que, pues, como resaltan a la vista, aquellos virtuales, que hace unas semanas ha servido para poder seguir enseñando, incluso cuando no se pueda asistir a las instituciones, como fue en la ocasión del paro de transportistas. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Usamos el método de las clases virtuales, para no perder clases y seguir aprendiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, Renzo. Este, interesante tu, tu apreciación, ¿no? Bien, entonces, eh, pasamos a la última pregunta. Vamos a la pregunta número siete. ¿Tiene conocimiento, si se ha coordinado con los gobiernos locales para desarrollar las actividades previstas en el Percy que se ha manejado hasta el año pasado dos mil veintiuno? Quisiéramos que nos compartan, si tienen ese conocimiento, eh, de que se coordinó con algún gobierno local, alguna autoridad para poder implementar estas actividades previstas, ¿no? Eh, y si es no, pues con la argumentación que ustedes consideren pertinente. Invitamos a la maestra, eh, al maestro Henry, por favor, maestro Henry Rojas, si nos podrías dar respuesta, maestro Henry. Sí, eh, bueno, si nosotros mismos como maestro no hemos trabajado o no hemos llevado a la, no hemos llevado a la práctica las actividades que sean, que estaban ya en el Percy, entonces mucho menos, este, se ha dado a conocer, pues, no a los, a los gobiernos locales. Eh, esa es, esa es nuestra debilidad, ¿no? Que no la hemos, eh, uno, que no se ha hecho difusión, y dos, pues, que muchos no hemos tenido, muchas instituciones educativas no, no la hemos tomado en cuenta. Por lo tanto, no se ha coordinado con ningún gobierno local para el que nos apoyen. Muy bien, maestro Henry, ya, entonces creo que. Puede ver, eh, la maestra María Esther está pidiendo la palabra. Adelante, maestra, este, doctora María Esther, adelante. Eh, sí, yo más iba por la, por la sugerencia, ¿no? De, de la pregunta anterior, ¿no? Eh, como sabemos en el proyecto educativo regional, eh, como documento, como herramienta, este documento, este documento fue elaborado en el año dos mil dieciocho, ¿no? Y todo documento, pues, expresa con, para poder justamente implementar, ¿no? Con un presupuesto regional justamente destinado a la educación, ¿no? Y, y para que ello, pues, sea, realmente se, se haga posible con la voluntad justamente política de las autoridades regionales y el compromiso, pues, de toda la sociedad en su conjunto para su implementación. Y, como ven, es un, es un año clave igual como ahora, ¿no? Ahora, eh, si bien se, se, se elabora esta, se elabora este, este documento, esta herramienta, pero ya estamos a puertas de que este gobierno, eh, o esta autoridad regional, pues, ya deja de, de sus funciones hasta diciembre. Y para que lo implemente el nuevo gobierno, que no sabemos quién será, pues, ahí es donde están las dificultades, ¿no? Lo ideal, pues, que, que este documento que se elabore, pues, cuente con presupuesto, ¿no? Y, en este caso, a, a las necesidades que podamos nosotros, o se pueda, eh, se puedan denotar en este diagnóstico para que realmente, pues, se puede ejecutar. Porque si lo hacemos simplemente como una herramienta, pero sin presupuesto, vamos a quedar siempre en el limbo. Entonces, lo ideal sería ello, ¿no? Esa es la sugerencia, ¿no? Que daría yo desde mi punto de, y mi apreciación, ¿no? Gracias, doctora Marister, excelente. Creo que ha sido contundente la participación. Todo tener todos los planes, proyectos, eh, habidos y por haber reconocidos, oficializados, pero si no se le asigna el porcentaje presupuestal, como estaba en el Persi, original desde dos mil ocho y dos mil dieciocho, su actualización, eh, no tiene sentido tener un documento, eh, sin el presupuesto que permita para dinamizar la ejecución de las actividades. Y eso es clarísimo. Eh, y, y en ello debemos de ser claros cuando planteamos nuestra posición, ¿no? Eh, seguramente ahora han tenido una reunión con nosotros, seremos los mediadores para quizás seguir en este proceso, pero en algún momento algunos de ustedes va a salir representante para ir a o reunirse virtualmente con el equipo técnico regional. y de seguro que el equipo técnico va a recoger esta propuesta, pero como en esta transición de un gobierno regional a otro, podemos la comunidad que elaboró este documento, este instrumento, poder garantizar que se pueda incorporar desde este año en el presupuesto para que el otro gobierno pueda implementar por lo menos parte de, ¿no? pero o en su defecto el otro gobierno empoderarse de esta propuesta que vamos a actualizar durante este proceso este este año y pueda en su presupuesto, en su gestión hacia adelante dos mil veintitrés, priorizar estos ejes que se tracen en en materia educativa en este documento de gestión regional. excelente y contundente su posición o la sugerencia, muy bien, quisiera invitar al profesor César Ego, maestro César Ego Peña, ¿cuál sería su respuesta frente a esta interrogante? este bien profesor, seguimos este en la posición de de que toda actividad o todo proyecto que se realice, este debe tener eh cimiento en lo presupuestal también, ¿no? para poder difundirla y para poder este elaborar de manera física. Pero en en mi participación anterior también mencioné de que eh si queremos aportar eh con la reestructuración y la o la elaboración del persia en dos mil treinta y seis que también esta eh se pueda este realizar de manera virtual para que para que pueda llegar a través de todas las plataformas este a través del Facebook, a través de de del Google, para que eh este documento esté presente en todos los colegios de de nuestra región, ¿no? ¿No? Y y así a su vez pueda ser compartido a los docentes para que tengan conocimiento y y también puedan este utilizar este los aportes brindados a al Persi, ¿no? Muy bien, muy bien, maestro. Gracias por su intervención. Pido eh eh si podría eh nuestro estudiante Juan Diego Flores, si ya solucionó su tema de conectividad, también compartir su apreciación, su respuesta a esta pregunta. Si aún no puede solucionar Juan Diego, entonces nuestro estudiante Renzo Sebastián, ¿qué podría aportar respecto a lo dialogado en relación a esta pregunta? A ver, nuestro estimado estudiante Renzo. Renzo Sebastián. Sí, disculpa. Adelante, Renzo, ¿cuál sería tu apreciación en relación a lo que estamos dialogando, tomando en cuenta esta pregunta? Si tengo un conocimiento, si se ha coordinado con los gobiernos locales para desarrollar las actividades previstas en el Persi dos mil veintiuno. Bueno, sinceramente no estoy muy al tanto de aquel tema, pero por lo que he podido comprender, eh, se ha estado coordinando con los gobiernos locales. Eh, disculpe, ¿podría darme un poco más de información sobre aquel tema? No estoy muy al tanto. Claro, la idea es que, eh, si tenemos en Persi, que tiene proyectos, ejes, actividades, acciones a implementar para mejorar la calidad educativa, eh, queremos saber si te has enterado, te has informado o no también, de que hay coordinación con los gobiernos locales, desde el gobierno regional con los gobiernos locales para llevar a la práctica este documento, estas actividades propuestas en el Persi. En base a eso es la, la pregunta. Ah, pues sí, claro. Porque en este, debido a que con los gobiernos locales se coordina para que en este, las actividades previstas en el Persi o, por así decirlo, las propuestas del Persi, se hagan una realidad y se puedan, en este, planificar y se puedan realizar a un futuro. Claro, eso es lo ideal, pero ¿tú tienes conocimiento por ahí si hay alguna coordinación? ¿Te has enterado que hay una buena coordinación entre los gobiernos locales y regionales? ¿Una coordinación en específica? No. Pero de que sí han habido coordinaciones para mejorar la educación, eso sí. Muy bien. Gracias, Renzo, por esta participación. Si alguien quiere aportar, antes de concluir, por favor, esta es la última pregunta de este Focus Group. Si alguien quisiera hacer un aporte final respecto a la pregunta o algún aspecto para ir cerrando el trabajo previsto para hoy. Sí, adelante, Maricel. Sí, bueno, lo que es, lo que yo tengo conocimiento de la forma como han venido coordinando con los gobiernos locales, justamente para desarrollar actividades que están dentro del proyecto educativo regional, que se ha hecho, pues, a través de las reuniones que se ha tenido la UGEL, ¿no? Con los integrantes del COPAL, que es el Consejo Participativo Local, donde ahí participan, pues, distintos alcaldes, ¿no? Sobre todo los de mayor población. En realidad, están invitados todos los alcaldes, ¿no? Todos los gobiernos locales, para justamente que puedan ser partícipes y puedan poder apoyar, justamente, en el desarrollo de la educación en cada una de sus localidades, ¿no? Muchas gracias, doctora María Esther. Sí, ¿no? Ha sido una forma, hay una línea en el área de este UGEL de trabajar con el COPAL, pero está, está interrogante, ¿no? Todas esas coordinaciones vienen, obviamente, con una intención de mejorar la calidad educativa en la localidad, y habría que, nos falta hacer ese cruce de información, si todas estas propuestas están alineadas a las actividades o ejes o políticas regionales en materia educativa, y que obviamente ya tenemos claro que no tenemos un proyecto educativo local, que es una necesidad para poder articular desde lo regional a lo local o provincial, desde lo que es el PERSI, ¿no? Entonces, pero si hay un espacio, si hay esa generación de condiciones para coordinar. Entonces, bien, considero que todos los aportes son bienvenidos. Si no hay otro aporte mayor, otra participación, no queda más que agradecerles a todos ustedes por esta asistencia, esta convocatoria virtual, y sobre todo las valiosas respuestas que han brindado y los aportes y sugerencias, estoy seguro que nuestro equipo técnico regional las valorará, y serán un insumo importante para poder tener un diagnóstico de la percepción que tiene la comunidad y la sociedad civil, y la comunidad educativa en especial, respecto al proyecto educativo regional concertado de ICA. Agradezco por mi parte, felicito por esa capacidad de análisis, esa capacidad de expresar sus ideas con claridad, con coherencia, y sobre todo con mucha honestidad, desde su pensamiento respecto al PERSI. Eso es por mi parte, Eudulio, para que puedas dar tus palabras de repente de despedida en esta reunión del trabajo. Gracias. Y también, por mi parte, para que puedas mejorar, mejorar, pues, la construcción de ICA. Y como dicen todos, o todos ya contamos, que debe ser con mayor difusión, con mayor acercamiento a la comunidad educativa, a los docentes, a los directivos, a los estudiantes, a las comunidades respectivas, para que se conozca y entienda, pues, este PERSI, que es muy importante para el desarrollo institucional, pedagógico, educativo, y sobre todo esas líneas políticas, que son muy importantes para el desarrollo de una sociedad. Muchísimas gracias a todos, Wilber, y yo creo que nos vamos contentos y alegres por los valiosos aportes que todos ustedes han brindado. Muchísimas gracias. Gracias, Eudulio, y gracias a todos ustedes. Seguramente estaremos ante una otra convocatoria para seguir en estos procesos, y ojalá podamos concretar todas aquellas sugerencias que ustedes nos han planteado, siempre pensando en el bienestar de la educación y la calidad del servicio que se presta en nuestra región. Muy buenas tardes, muchas gracias por su participación. ¿Pueden presentar sus camaritas? Por favor. Por favor, excelente. Si podemos encender las cámaras para poder, nuestro amigo Eudulio, una captura de este momento de cierre, ¿no? Ahí está, maestra Diana Carolina, un gusto en conocerla. Maestra Diana Mercedes, gracias por estar acá con nosotros. Víctor, Henry, muy bien. Están ahí Renzo, Juan Diego, Anita, pero ahí vas tomando las capturas. Gracias, Julio, el maestro William. A ver. Muchas gracias. A ver, vamos de tres, sonrisa, uno, dos, tres. Gracias. Muy bien, nos estamos viendo, hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Bendiciones con todos, buenas noches. Gracias por, igualmente a todos, igualmente para todos. Gracias. 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 Gracias.